La hinchada de Deportivo Cuenca despidió con aplausos a los jugadores. Los rojos empataron con Imelec a un gol por bando. El estratega Paul Vélez destacó el apoyo que recibió de los fanáticos. Yo digo que si es que la gente empieza a venir así a todos los partidos de acá, pues estamos a base. El compromiso sirvió además para que el estratega Vélez les brinde la oportunidad a jugadores que no han podido actuar por diferentes motivos. Esto es importante para uno, no se venía actuando y hoy se estudia la oportunidad y gracias a Dios lo podemos hacer muy bien. Por su lado el presidente del club Julio León ponderó la actitud del equipo y también de la categoría Sub-20. Un orgullo para la ciudad, un orgullo para todos de que nuestro equipo siga rindiendo y en cualquier ámbito. Vamos a jugar la final de la Sub-20. Este año es maravilloso. De aquí más Deportivo Cuenca se alista para jugar el primer partido de la gran final. Reportó para DeportivoCuenca.net Julio Calle.